La productora oficial de la Real Federación Española de Vela ha desembarcado en las instalaciones de Santander 2014 Ice Off Sailing World Championships. La actividad crece a medida que se acerca la gran cita y el objetivo de las cámaras que ya están grabando en Santander es captar toda la acción relacionada con el Mundial, que se inaugura el próximo 11 de septiembre. Cómo la organización del evento está preparando cada detalle, tomar el pulso de la ciudadanía, de qué forma el Mundial ya se hace visible en la ciudad y cuáles son las sensaciones de los diversos equipos olímpicos que están acudiendo a entrenar, especialmente del equipo español. Lo bueno que tenemos es que como hay mucha flota que viene a entrenar aquí, pues siempre tendremos durante este mes gente para comprobar cómo estamos de velocidad. Estamos preparando y dejando el barco realmente como queremos, que esté impecable y esperemos que podamos hacer el Mundial, tenemos opciones. La Real Federación Española de Vela cuenta una vez más con su productora oficial para cubrir los acontecimientos más importantes de la federación, en este caso el Mundial de Clases Olímpicas de Vela, el evento más destacado entre juegos, que se cubrirá y difundirá extensamente y de forma multimedia durante los días de competición, con pantallas a pie de calle y de calle y producción de contenidos para televisión, webs y redes sociales. Lo que nos da es un poco hacer el seguimiento, diríamos personalizado, un seguimiento de nuestros deportistas, de lo que está pasando en el agua con el deporte y de lo que está pasando en el agua pero referente a la ciudad. Referente a que este es un deporte, es un mundial y es una gran competición que se celebra en España y que se celebra en Santander. Es decir, no dar simplemente lo que es la competición, como ya a veces digo, no solo se van a ver barcos, se va a ver otra cantidad de cosas que a nosotros como organizadores nos interesa. Gracias por ver el video.